Muy buenas, por si no me conocen, soy Gabriel y hace un tiempo me metí en el tema de los drones FPV. La idea es hacer un tutorial para que ustedes mismos se puedan armar su propio drone, o quad como le solemos llamar. Más específicamente, este mismo, que ven acá. Un quad con unos motores Sunwalk, una controladora de vuelo Omnibus F4, un Nesk Razer Star de 35A, 4 en 1, con módulo BTX para enviar la señal de video a nuestro sistema FPV, y bueno, todo lo necesario para construirlo va a estar en la descripción del video. Simplemente, esta es una guía donde les va a explicar absolutamente todo, paso a paso, cómo tienen que ir montándolo. Posiblemente sea el primero, así que la idea es que no solo les sirva para comenzar, sino que también les sirva más adelante cuando ya sean más experimentados. Es por eso que, a diferencia de otros tutoriales, acá lo que les voy a presentar es un plan de ahorro futuro. Sí, no se rían, pero es así. Van a tener un drone con un desempeño muy bueno y un sistema de radio que podrán conservar de por vida. Todo eso sin tener que desembolsar, obviamente, una tonelada de dinero, así que será un balance intermedio. Tendrán un muy buen quad y un muy buen sistema de radio, que luego podrán ir actualizando con módulos encastrables sin la necesidad de cambiarlo. Les voy a pasar a hacer una breve descripción de las cosas que necesitarían para construir el drone. Necesitarían un soldador o cautín, como le digan en su país, pinza de punta y alicate para trabajar los cables, cinta aisladora, estaño, destornilladores, llaves Allen, precintos o bridas según el país. Y bueno, en el caso de las hélices, en este video voy a estar mostrando la instalación de unas Razer Star V2 5042, pero unas mucho mejor serían las GEP RC 5040 que voy a dejar el link en la descripción. También algo que sería ideal, aunque opcional, sería poder contar con un multímetro para detectar posibles errores. En el caso de los SESC o variadores de velocidad, vamos a estar utilizando esta versión 4 en 1, para simplificar su instalación. Tenemos por este otro lado el receptor FreeSky en su versión XSR, y vamos a estar necesitando un radiocontrol de la misma marca, FreeSky. Y por este otro lado tenemos la controladora de vuelo, que en este caso es una Betaflight Omnibus F4 versión 3. Lo más importante de acá es que la versión sea la misma para poder seguir al pie de la letra del video. En el caso de los motores vamos a estar utilizando unos Sunwalk Series Way 2207, debido a las prestaciones excelentes que ofrecen frente al precio que se los consigue. Por este lado tenemos también el BTX o transmisor de video, en este caso un Ishing TX805 de muy buenas prestaciones también. Y el frame es el que les dejo acá y bueno, van a tener todo en la descripción del video. La batería, van a necesitar una lipo de 4 celdas, es decir 14,8 volts de por lo menos 1500 mil amperes, puede llegar a ser menos. Un buzzer activo de 5 volts como alarma y medida de seguridad, dos antenas pagoda RHCP, ambas para nuestro BTX y para el FPV, straps para sujetar nuestras baterías lipo, también llaves fijas o combinadas de 8 milímetros o 5 dieciséis avos de pulgadas para las hélices. En cuanto al radio control, un FreeSky para que sea compatible con el receptor detallado anteriormente. Y bueno, para finalizar en el caso del visor FPV, un Ishing EB800. Con respecto al radio control, hay algunas cosas de suma importancia que deberían saber antes de introducirse en el tema. Como primera medida para este tutorial, yo utilicé tanto radio control como receptor de la marca FreeSky, más específicamente este mismo que ven acá, debido no solo a la flexibilidad del firmware al utilizar OpenTX, que nos permitirá por ejemplo programar rutinas en Luba o bien descargar pantallas de telemetría desarrolladas por terceros, sino también por contar con un hardware de muy buenas prestaciones y con un precio relativamente accesible. Una de las cosas que deberían de saber antes de seleccionar su radio sería el modo, si lo van a adquirir en modo 1 o lo van a adquirir en modo 2. ¿Qué es esto de los modos? Bien, es bastante sencillo, simplemente se trata de la ubicación del acelerador, es decir, si estará en el lado izquierdo, como en este caso, o en el lado derecho de nuestros gimbals o sticks. El modo 2 es por lejos el más popular, teniendo el acelerador a la izquierda y el pitch y el roll a la derecha. La única diferencia, y esto para ambos modos, es que el gimbal del acelerador nunca retornaría al centro. Si yo lo dejo acá, el acelerador va a quedar ahí, si yo lo subo va a quedar ahí, si lo dejo en el centro, ahí sí va a quedar en el centro, pero no volvería solo. Así que al momento de elegirlo, por favor no se equivoquen y elijan realmente el que ustedes deseaban. Siendo el más popular el modo 2 y reiterando, el que posee el acelerador a la izquierda, yo les recomiendo que compren ese. El modo 1 es más utilizado en países como por ejemplo Australia. El 2 se extiende por todo Estados Unidos, expandiéndose por todo el mundo. Así que va a ser mucho más común encontrar gente en los foros y todo que utilicen el radio de esta manera. Otra de las cosas que deberían saber al optar por Friscai es el protocolo de comunicación. Entre el mismo y el receptor. Nos encontraríamos de dos tipos, Axt y AXS, siendo Axt aún el más propagado por todos lados, el que utilizo yo mismo en este tutorial y el que utiliza este mismo radio, y AXS, la supuesta apuesta futuro de la marca. Investigándonos podemos encontrar varias cosas, entre ellas muchas críticas, siendo una de las principales que este nuevo protocolo AXS nació para frenar a fabricantes third party que desde hace años venían vendiendo sus propios productos bajo un menor coste gracias a la ingeniería inversa. Sinceramente yo no podría opinar demasiado, simplemente les podría explicar que el acceso a receptores Axt, es decir, el de este mismo receptor, es el más sencillo, económico y el más propagado, como bien les decía. A su vez, por ejemplo, si adquieren micro drones, Tiny Whoops, el protocolo Friscai que soportarán será Axt. Al menos a día de hoy es así. Lo más importante de todo esto que expliqué es que si ustedes compran un radiocontrol Axt como este, deberían fijarse de que el receptor sea Axt también. De otra manera no funcionaría. Lo mismo para el caso de Axt. Si compran uno AXS deberían fijarse que el receptor sea AXS. ¿Qué radiocontrol recomiendo? Sin lugar a duda este Friscai, un Taranis X9D Plus. La marca no me paga ni nada de eso, simplemente es que ustedes lo van a encontrar por todos lados, por blogs, por foros, entonces cualquier cosa que ustedes quieran resolver, alguien ya lo habrá hecho antes. Por otro lado, los Gimbals o Sticks, como gusten llamarlos, ofrecen una resistencia muy buena y la verdad que no parecen estar flotando como en algún que otro radiocontrol. Otra de las características es el firmware, OpenTX. Como ya les comenté antes, es excelente y realmente van a encontrar absolutamente de todo para instalar. Es casi como un pequeño sistema operativo reducido. Así que mi recomendación sería este mismo modelo en caso de que lo puedan adquirir, obviamente. ¿Existen otras marcas recomendables más económicas? Sí, existen. Por ejemplo, esta, FlySky. Este fue mi primer radio, un FlySky FS-I6X. Pueden optar por este si tienen un presupuesto más ajustado y con un poco más de 50 dólares más o menos, ya estarían. Pero recuerden que el conexionado cambia en la controladora, así como también el setup en Betaflight. Así que chequen bien el pinout antes de soldarlo. Yo solo les recomendaría esta opción si no están muy seguros de si les va a gustar o no esto de los drones. No siéndose el caso, a la larga van a terminar comprando otro, con por ejemplo, gimbals más robustos, eso sería lo más probable. Así que el gasto a fin y al cabo sería mayor. Si se pueden estirar un poco y adquirir un Tarani se van a olvidar de por vida. Pero bueno, así todo este FlySky realmente es una excelente opción, es muy bueno. Comenzaremos por lo más sencillo. En este caso sería el frame. El frame vendría a ser como el chasis de un auto donde irían sujetas todas las piezas del mismo. Tenemos dentro de la caja el manual de ensamblaje, tenemos patas de goma, tenemos también insertos, arandelas, tornillos. Todo lo necesario para poder ensamblar nuestro propio frame. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a separar las partes y vamos a tener por un lado lo que serían los brazos de nuestro drone y vamos a tratar de unirlos de esta manera. Los vamos a ubicar en una superficie plana haciendo que coincidan a 90 grados cada uno respectivamente del otro. Como se puede observar en esta imagen. Luego vamos a tomar esta pieza con sus perforaciones y necesitamos que coincidan las perforaciones de la pieza con las de los brazos. Como se puede observar acá coinciden. Así que vamos a separar los tornillos y vamos a notar que existen de varias medidas. Nosotros vamos a necesitar los largos y los medianos. Procedemos entonces a retirarlos de su bolsa plástica, los separamos y podemos notar a continuación que el que estamos necesitando es el más corto. Es este mismo que estamos señalando en este momento. Y bueno, lo que necesitamos hacer es ir colocándolos en las mismas perforaciones que van a ver a continuación. Comenzamos por el primero, el segundo, siempre comiencen por un mismo brazo, continúen con otro y así hasta concluir los ocho. Ahora ya van a notar que el frame tiene otra rigidez. Ahora lo que necesitamos es, bueno, separar lo que serían los insertos. Así que vamos a proceder a dar vuelta el frame, muy despacio para que no se desarme. Y una vez dado vuelta, lo que vamos a necesitar es buscar esta misma pieza. La cual debe ir en la siguiente ubicación. Una vez que la tengamos correctamente ubicada, tomaríamos lo que serían los insertos, que no serían más que unas tuercas que en realidad entrarían en parte de lo que sería el material. Más adelante iré mostrando cómo sería el proceso para la fijación total. Lo que haremos ahora es enroscarlos manualmente con la mano para que el proceso sea menos tedioso. En total enroscaremos una cantidad de ocho insertos, equivalente a la cantidad de tornillos que previamente hemos puesto. Se puede observar a continuación cómo sobresalen de la fibra de carbono. Lo que necesitamos es hacer que esa pequeña parte de abajo ingrese en el material. Para ello necesitaremos un set de destornilladores con alem o un juego de llaves alem directamente. Iremos probando hasta encontrar la que corresponda. Comenzaremos a ajustar para notar cómo los insertos inciden en el material, se ajustan y dejan de moverse. Ahora bien, lo que necesitaremos son los tornillos que nos habían quedado antes. Serían los más largos. Así que vamos a ubicarlos en los agujeros que nos quedaron restantes. Necesitaríamos un total de cuatro. Y para este total de cuatro necesitaríamos también un total de cuatro insertos. Así que los separamos, los ubicamos y bueno, ya tendríamos bastante completo lo que sería la parte de abajo de nuestro frame. Ajustamos de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Tomamos la llave alem y verificamos que los insertos queden dentro del material. Procedemos a buscar estas arandelas que en un principio uno podría pensar que fuesen de goma, pero en realidad no. Así que siendo plásticas las vamos a ubicar solamente en esta parte de abajo. Tomaríamos entonces lo que serían estas piezas plásticas, roscadas. Las vamos a ubicar en esta posición. Así que enroscamos simplemente. Tratemos de no ajustar de más porque al ser plásticas se pueden falsear y girarán en falso. Esto es lo que tenemos por ahora. Ahora bien, necesitaríamos unas gomitas como estas que ustedes las podrían encontrar en las lecto grabadoras de DVD o CD. Su finalidad sería la de atenuar las vibraciones producidas por los motores que quisieran ingresar en lo que sería el giroscopio de la controladora de vuelo. Tomaremos un cúter y las reduciremos como se muestra en imagen. Colocaremos estas dumping washers, como se las suele llamar en inglés, en las siguientes ubicaciones. Y ahora sí, ya tenemos esta parte completa. El separador plástico este que estamos mostrando acá, lo podemos probar si queremos. Lo que haría es aislar la controladora de vuelo de los cables que pasen por debajo. Algo a tener en cuenta sería que los tornillos plásticos sobresalgan de la placa por lo menos 2 o 3 milímetros para poder ser ajustados con las tuercas. Continuaríamos con lo que sería el ESC o variadores de velocidad. Que en este caso vienen integrados en un módulo que es 4x1. Procedemos a retirar el conector XT, los cables de alimentación. Tenemos también por un lado un sticker, un termocontraíble, que en este caso no vamos a utilizar. Y bueno, el ESC, así como se puede observar. También encontraríamos el manual dentro del envoltorio, el cual indicaría las conexiones de entrada y salida hacia los motores y la alimentación que necesita para poder funcionar. Por otro lado, tenemos estos tornillos que serían los que utilizaríamos para la sujeción del ESC a lo que sería el frame de nuestro drone. Los vamos a ubicar en estas posiciones. Necesitaríamos un total de 4 y una vez ubicadas correctamente, simplemente daríamos vuelta al frame del drone. En este caso, buscaríamos estas tuercas de nylon y las colocaríamos sobre los tornillos de nylon. Recuerden de no forzar mucho lo que sería la rosca, porque se pueden falsear, como comenté anteriormente. Y quedaría así como se puede observar en imágenes. Una modificación que vamos a necesitar de realizar al ESC sería la de rebajar los pads de alimentación que se están mostrando en imágenes para que pueda entrar en el frame cómodamente sin golpearse con otros elementos. En este caso yo dispongo de una amoladora de banco, pero si ustedes tuviesen una lima a su alcance, podrían realizar exactamente lo mismo que estoy haciendo. Como pueden observar, simplemente la idea es rebajar los bordes. Entonces bien, ubicaríamos el ESC en la posición que se muestra a continuación. Tomaríamos los tubos conectores de aluminio y verificaríamos de que no estén en contacto con los pads ni obstaculicen el camino. Le toca el turno ahora a los motores brushless, es decir, motores sin escobillas. Estos motores son unos Sandwook Series Wave 2207, como he comentado anteriormente, de unos 2300 kb. Lo que quiere decir es que por cada volt aplicado, el motor va a girar 2300 veces en un minuto. Por ende, podemos calcular las RPM multiplicando los 14,8 volts de la batería por 2300, y nos daría un total de 34.000 revoluciones por minuto. Bien, procedemos a abrir la bolsa que nos traen los motores. Encontraremos un set de tornillos, algunos de repuesto y una tuerca autofrenante. Iremos poniendo uno a uno los tornillos dentro de las perforaciones del extremo de alguno de los brazos. Y una vez que los tengamos bien colocados, simplemente recurriremos a algún motor y haremos que la orientación de los cables quede apuntando hacia el centro del frame, como se puede observar en la imagen. Y ahora con la ayuda de una llave Allen iremos ajustando los tornillos para que los motores queden 100% fijados a lo que sería el frame. Algo muy importante a detallar sería el centrado de los motores, ya que las perforaciones para los tornillos tienen un poco de juego por si los motores son diferentes. Con simplemente observar el centrado entre el rodamiento y el frame estaríamos bien. Ahora continuamos haciendo exactamente lo mismo para los tres motores restantes. Y algo muy importante a recalcar sería que los tornillos jamás deberían sobrepasar demasiado la base de sujeción de los motores, ya que quedarían muy cerca del bobinado, efectuando un rozamiento no deseado que a la larga terminaría estropeando los motores. Terminaremos de instalar las unidades restantes y ya tendremos lo mismo que se estaría mostrando en este momento en imágenes. Este sería nuestro frame con los cuatro motores ya situados donde corresponden, ajustados, y todo perfectamente alineado. Y ahora es el turno del soldador, seguramente para muchos de ustedes lo más temido del tutorial. Lo que en realidad tienen que hacer es prestañar los pads del ESC, como se está mostrando a continuación. Deben apoyar la punta sobre los mismos por uno o dos segundos más o menos, e ir aplicando estaño hasta notar que se cubrieron completamente. En caso de que no tengan ningún tipo de experiencia les recomiendo practicar en alguna placa de circuito impreso de algo que se les haya roto. Ahora bien, separaremos los cables y prestañaremos las puntas de los mismos que ya vinieron peladas con anterioridad por el fabricante. Pero en caso de no ser así, con la pinza y el alicate lo haremos nosotros. Juntaremos todos los cables con la mano simplemente, los pasaremos por aquí debajo, y ahora les ire mostrando cuáles son los que tienen que ir separando y sus ubicaciones donde tienen que ir soldados en los pads. En este caso comenzaremos por este, el que está más a la derecha. Deberá soldarse en el tercer pad como les estoy mostrando. Simplemente los uniremos, tengan cuidado en no quemarse los dedos, apoyaremos la punta del soldador y al estar los dos prestañados se unirán al instante. Y así es como les tiene que quedar. Ahora necesitaríamos el cable del medio del motor que iría ubicado justo en la posición del medio de los pads que estamos manipulando. Solamente nos queda el último cable que iría soldado al pad restante más al extremo de nuestro ESC. Y así es como nos tiene que quedar. Ya tendríamos nuestro primer motor instalado. Así que ahora podemos seguir con el segundo. Haríamos exactamente lo mismo, pasaríamos los cables por debajo y separaríamos este, el del extremo más a la derecha como se está mostrando en esta imagen. Simplemente lo soldamos en el tercer pad, comenzando de izquierda a derecha, haremos lo mismo, apoyaremos la punta del soldador y ahora pasaremos al cable del medio. El cable del medio es el más sencillo y el restante siempre es el del extremo. Ahora bien, tenemos el tercer motor para instalar. Lo que hacemos es pasarlo de esta manera por debajo del ESC. Separando ese cable, pueden ponerle pausa al video o volver para atrás y ubicándolo en esta posición. Prestañamos en caso de no haberlo hecho antes, esto es muy importante para que se suelde fácilmente y no tengamos ningún problema. Y soldamos. Ahora, como venimos haciendo siempre, separamos el cable del medio y lo soldamos en el pad del medio. Apoyamos y soldamos, así de sencillo. El que queda sería el restante y iría al extremo. Y ya lo tenemos. Nos restaría simplemente soldar el último motor. Así que continuamos con eso. Hacemos lo mismo, juntamos los cables, los pasamos por debajo del ESC, preestañamos en caso de no haberlo hecho, uno, dos y tres. Y simplemente separamos el que está más a la derecha, como se puede observar, y lo vamos a soldar en esta ubicación. Volvemos a realizar la operación de siempre. Lo soldamos. Ahora separamos el cable del medio y lo colocamos en el pad del medio. Hacemos lo mismo, lo soldamos y nos quedaría solamente el cable restante, que sería el del extremo, que iría al extremo del ESC. Y ahora sí, ya tenemos nuestro frame con los cuatro motores brushless instalados. Las baterías Unas Lipo, en este caso una marca CNHL, que a mí me resulta bastante bien, son bastante económicas. Tienen que ser de cuatro celdas, es decir, de 14,8 volts. Por lo menos 1500 mAh. En mi caso, si ustedes quieren que sean de menos, por ejemplo, 1000 mAh o menos, para que sean menos pesadas y puedan volar más ligeros, las pueden comprar tranquilamente. Va a volar espectacular. Le va a durar un poco menos, lo único. Lo que se tienen que fijar bien es la descarga. Yo les recomiendo de 1500 mAh una descarga de 100 mAh. Con eso van a cubrir el consumo general del ESC y los motores. Así que no van a tener problema. Le toca el turno ahora al sistema de alimentación. Para ello vamos a necesitar un conector XT60, los cables, un cúter, para poder pelar, por ejemplo, este cable rojo, que sería el de alimentación positiva. Siempre, por norma general y uso de razón común, el rojo siempre es el positivo. Lo que hacemos para saber el largo es presentarlo al conector XT60 y ver que más o menos coincide de esa manera. Ahora, lo que haremos es, bueno, pelar la otra punta. Y lo mismo luego para el cable negro. Exactamente lo mismo. Pelamos una punta, luego pelamos la otra, lo presentamos con el conector XT60. Y ahora si tienen alguna morsa o alguna herramienta de sujeción, pueden hacer lo siguiente. Que sería amarrarlos o ajustarlos a su herramienta para poder preestañear tranquilos sin que se estuviesen moviendo. Ahora pondremos el cable rojo a la bornera positiva de nuestro conector XT60, que viene denotado con un símbolo positivo y a su vez su cara es plana. Lo soldamos como se mostró recién y ya podemos pasar al negativo. Para ello hacemos exactamente lo mismo, pero con el cable negro soldado a la bornera negativa, como se está mostrando acá, de nuestro conector XT60 y nos quedaría de esta manera. Prestañamos los terminales opuestos de los cables, arrimamos nuestra estructura nuevamente y nos vamos a disponer a preestañear los pads de nuestro ESC. Primero lo hacemos con uno, luego con otro. No vamos a escatimar el material, ya que la corriente que va a circular por estas conexiones va a ser sumamente alta. Necesitamos el cable rojo positivo al positivo del ESC, como se marca acá. Lo mismo para el cable negativo. Por suerte la serigrafía de la placa indica su polaridad. Utilizaremos cinta aisladora para separar los cables del conector XT60 y que nunca se produzca ningún tipo de cortocircuito. Aislaremos para mayor seguridad cada uno de los cables por separado. Y para finalizar, terminaremos de utilizar el mismo aislante para completar la tarea de esta manera. Lo que necesitaríamos ahora antes de soldarlo al ESC sería pasar los dos cables por el orificio este que se encuentra acá. Doblaremos alguno de los dos cables. En este caso tomaremos el negativo y lo soldaremos al pad negativo del ESC. Haremos lo mismo exactamente con el cable rojo que sería el positivo. Ya tendremos entonces nuestro conector de alimentación donde iría conectada la batería lipo. Un detalle más sería estirar un poco los cables para que no queden colgando y no queden sueltos. Por favor no se equivoquen acá que si lo llegaran a soldar de manera invertida directamente el ESC se arruinaría. Y no solo el ESC sino absolutamente todo lo que vaya conectado. Ahora sí conectaremos la batería lipo y deberíamos escuchar lo siguiente. En caso de que no se escuchara revisaríamos el conexionado. Lo que haremos ahora es ir conectando y desconectando la batería tocando todos los motores uno a uno hasta sentir que cada uno de ellos se mueve. Esto es así debido a que las bobinas de los mismos emiten un zumbido pitido a modo de testigo de su correcto funcionamiento. Y para finalizar buscaremos las tuercas que nos trajo el ESC. Simplemente lo que haremos es enroscarlas y ajustarlas bien para que nunca se zafe y con eso ya concluiríamos el paso este de instalar lo que sería el ESC. A continuación haré una breve descripción sobre este sistema y su accesibilidad. En cuanto al sistema de SPV los precios ahí sí se van a las nubes. El visor que yo les voy a recomendar para comenzar y a su vez que voy a estar utilizando en el tutorial va a ser este. Este es un Ijin EB800. Todo va a estar en la descripción del video no se preocupen. ¿Por qué este modelo? Porque es barato, solo cuesta 50 dólares y para la calidad analógica que vamos a obtener a priori no necesitaremos más. Una vez que se metan más en tema decidirán ustedes si pasarse a unos Fatshark analógicos también o bien desplazarse a digital con los DJI que comenzaron una pequeña revolución. Pero bueno, todo eso por encima de los 600 dólares. Así que no iremos por ese camino, no se asusten. Este Ijin EB800 tiene muy buenas prestaciones. Sinceramente la pantalla se ve muy bien, el alcance es bueno y dado su precio no nos podríamos quejar. ¿En qué se basa esto del SPV? Es muy sencillo, como bien sabrán van a poder estar volando como si sus ojos estuviesen dentro del quad. Y para ello van a necesitar dos cosas, el visor SPV del que les hablé antes y un transmisor de video o VTX que nosotros vamos a estar instalando en nuestro drone. Este último lo que hace es enviar la señal de video captada por la cámara de nuestro quad y la va a enviar a nuestro visor SPV. Es así de sencillo, ni más ni menos. Nos tocaría ahora instalar el transmisor de video o VTX como se lo suele llamar. En este caso el modelo es un VTX Ijin TX805 como ya lo hemos mostrado antes y tiene la particularidad de soportar hasta 40 canales trabajando a 5.8 GHz. La función del mismo es la de transmitir en tiempo real lo que estaría viendo el drone hacia nuestras gafas FPV o nuestro visor FPV. Ahora bien, lo otro que encontraremos dentro de la caja va a ser esta antena que nosotros no vamos a utilizar y una extensión para otra antena que es la que nosotros vamos a necesitar. Así que nos quedaremos con esta extensión y la otra la podemos guardar. También tenemos un manual donde nos explica cómo configurarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro VTX por debajo de lo que era nuestra placa plástica transparente o mejor dicho nuestro aislante para la controladora de vuelo y esto lo haremos para verificar que tenga espacio suficiente en esta ubicación. Como podemos observar, entrar entra bien, pero hay un pequeño detalle y es que los tornillos que tenemos por debajo podrían llegar a tocar al VTX o a la circuitería del mismo y eso no lo vamos a permitir. Así que los vamos a tener que recortar con alguna herramienta que tengamos, con alguna sierra, con alguna lima o alguna moladora. Realmente la herramienta que tengamos a mano y a nuestra disposición. Así que lo que vamos a hacer es desajustar los tornillos, retirarlos y ustedes me estarán preguntando ¿por qué no hicimos esto antes? Bueno, es muy probable que la medida que les haya llegado a ustedes esté correcta y realmente no haga falta. Así que bueno, yo en este caso tengo una morsa y también tengo una sierra, así que simplemente lo que hice fue ajustar la morsa, cortar los tornillos a la medida para que queden al ras y listo, problema resuelto. Hacemos lo mismo para cada uno de los tornillos, en este caso serían un total de cuatro. Los ponemos en la morsa en caso de tener morsa y los cortamos con la sierra. Si tienen una lima, lo harán con la lima. Luego lo que yo voy a hacer acá es limar un poco lo que serían las asperezas y la punta del tornillo para que puedan roscar en la tuerca nuevamente. Volvemos a posicionarlos en su ubicación correspondiente. Damos vuelta el dron, tomaremos los insertos nuevamente y los ajustaremos como estaban antes. Y con esto ya tendríamos un problema menos, un problema resuelto. Ajustaríamos con la llave Salem y lo que haríamos ahora sería tomar la cinta aisladora y cortaríamos algunos trozos que ubicaríamos sobre la lógica de nuestro PTX. Esto lo haríamos para aislarla de los insertos tuerca o de cualquier tipo de imprevisto que pudiera surgir. Así que sí, a modo de ser precavidos, aislaríamos de esta manera la circuitería del módulo. Así que por un lado ya tenemos resuelto este tema. Lo volvemos a colocar donde dijimos que iba para ver si está todo correcto y como podemos ver, sí, ya no tenemos ningún tipo de problema. Ahora lo que vamos a hacer es, estos dos cables son los de alimentación del módulo. Nosotros vamos a utilizar esta extensión, si no tienen esa, pueden recortar los cables simplemente con el alicate y soldar dos cables más para que quede un poco más largo. En cualquiera de los dos casos, terminaremos de cortar esta extensión, pelaremos los cables y ahora lo que podemos hacer es ver a dónde irían conectados. Uno iría al positivo y el otro iría al negativo o más bien tierra. Más adelante ya veremos de soldarlos, pero por lo menos ya los tenemos preparados. Ahora es el turno de la cámara de video. Esta cámara es una Isshin Rating King F14, seleccionada principalmente por su bajo coste y por tener muy buenas prestaciones. También el hecho de que el frame sea compacto la vuelve sumamente interesante para el mismo. Por ende, y como van a poder observar a continuación, me puse a diseñar una pieza de sujeción que no solo servirá para montarla al frame, sino que también permitirá ajustar el ángulo de inclinación de la misma. Esta pieza estará adjunta en la descripción del video. En caso de no disponer de impresora 3D o disponibilidad para mandar a imprimir, ustedes también podrían llegar a montarla con por ejemplo precintos, hot glue o cualquier tipo de cosa que tengan al alcance. Y si desean utilizar otra cámara, con por ejemplo un ángulo de visión un poco más amplio, también pueden hacerlo. Simplemente verifiquen bien los valores de alimentación y el cableado para la señal. La cámara para este tutorial, es decir la Isshin Rating King F14, posee una resolución de 1000 líneas de televisión, o lo que es lo mismo como se la suele denominar 1000 TBL. Esta resolución es bastante alta y más que suficiente para el sistema de video analógico que nosotros vamos a utilizar. Otra característica es el tipo de sensor, en este caso es un CCD. Existen dos tecnologías, de tipo CCD y de tipo CMOS. Una de las tantas diferencias del sensor CCD, es que captura la imagen haciendo un barrido amplificado de las líneas donde haya incidido la luz, convirtiéndola en una señal eléctrica y luego en nuestra imagen final. De esta manera, frente a los sensores CMOS, donde se va recorriendo una matriz y amplificando individualmente cada fotosensor, logramos librarnos de algunos artifacts no deseados como por ejemplo el Yellow Effect. Esto no quiere decir que los sensores CCD sean mejor, sino que cada uno posee sus propias características a favor y en contra. Por ejemplo, en el caso del sensor CMOS, este mismo posee un consumo de corriente mucho menor, siendo más práctico a la hora de alimentar. Debido a que la pieza de montaje no cumplía con las características que yo quería que tenga, le hice algunas modificaciones y la volví a imprimir. La versión que ustedes tendrán en la descripción será la segunda con las modificaciones y las mejoras. Ahora sí, este es el resultado final, la pieza impresa en 3D. Recuerden que si ustedes no tienen impresora, pueden montarlo de cualquier otra forma. Entonces bien, tenemos por un lado la cámara y por otro la pieza impresa en 3D. También tenemos estos tornillos y tuercas, de los cuales las dimensiones son las que estoy dejando en pantalla. Observando una altura de 2,8 milímetros para la tuerca, 6,2 de lado y 3 milímetros de diámetro para el tornillo. Lo primero que hacemos es tomar alguna de las tuercas que tenemos, le colocaremos super glue o el tipo de pegamento que consigan en su país y lo vamos a insertar dentro de la pieza plástica que acabamos de imprimir. Apretamos un poco para que calce bien y ya estaríamos. A modo de consejo, intenten no poner demasiado pegamento, ya que el mismo podría meterse dentro de la rosca y el tornillo no se ajustaría como corresponde. O en definitiva, costaría demasiado que entre. Y ahora sí, lo que hacemos es tomar la cámara, introducirla dentro de nuestra pieza de fijación y lo que tenemos que hacer ahora es tomar estos tornillos. En caso de que no vengan con la cámara, buscarán algunos parkers similares que puedan entrar en las perforaciones de la misma. Simplemente los atornillamos y ya estaríamos. Les quedaría algo así como lo que están observando ahora en este mismo momento en imágenes. Buscamos luego estas piezas. Estas piezas serían las de la parte de arriba de nuestro frame. Vienen en 3-4 partes en realidad. Una parte superior y tres partes más pequeñas, donde iría montada la cámara justamente. Entonces lo que hacemos es unirlas de esta manera, como se puede observar. Y ahora sí, nosotros vamos a tomar nuestra cámara y vamos a ver de que encastre perfectamente. Puede que cueste un poco dependiendo de nuestros parámetros de impresión. Y bueno, lo que tendremos que lograr es que la rosca de la tuerca quede centrada con la perforación del frame. Los tornillos los vamos a necesitar de 4,3 milímetros más o menos de alto. En este caso yo no dispongo de tales, así que procedo a recortarlos con la sierra. Una vez que los tengamos listos, simplemente los introducimos. Tomamos algún destornillador que tengamos al alcance, los ajustamos como corresponde. Y ya más o menos tendríamos casi listo nuestra parte de arriba de nuestro frame. Podemos ver de ajustar el ángulo de nuestra cámara, ajustar nuevamente los tornillos y dejarla como a nosotros más nos guste. Necesitamos ahora dos de los tantos tubos de aluminio que nos trae el frame. Verificaremos que calcen justo en esta posición. Tomaremos los tornillos y los ajustaremos con las llaves alem. Cada uno fijado en uno de los extremos. Y bien, ese sería el último paso para esta fijación de la cámara al frame. Terminamos de ajustar con un total de 4 tornillos. Nos fijamos que todo quede correctamente centrado. Y ya estaríamos. Esta parte ya la tenemos resuelta. Nos toca ahora el tema del firmware. Vamos a actualizar el firmware para nuestra controladora de vuelo. Esta controladora de vuelo es una Betaflight Omnibus F4 versión 3. Es importante que consigan la misma versión para que la instalación sea más del tipo plug and play, ya que en el tutorial utilicé esta misma. La B3. Si consiguen otra, en realidad no habría drama. Pero deberían verificar los pequeños cambios que tenga. Iríamos ahora a nuestro navegador en nuestra computadora. Buscaríamos el software Betaflight Configurator. Y encontraríamos tanto el ejecutable para PC, Mac o la plataforma que tengan. Dejaré el enlace en la descripción. Ustedes deberían descargar la última versión disponible al momento de ingresar. Luego de instalar el software y ejecutarlo, buscaríamos un cable micro USB. Enchufaríamos la controladora de vuelo a uno de los terminales. Y el terminal grande a nuestra computadora. Escucharemos el ruido clásico de dispositivo nuevo conectado en el caso de Windows. Y notaremos un LED azul titilando en la controladora. En este caso es azul, puede que ustedes tengan otro color. Deberían notar un puerto de comunicación seleccionado automáticamente. En este caso el 3. Y ahora sí, podríamos darle al botón de conectar. Deberíamos ser capaces de notar como el modelo 3D del programa rota al mismo tiempo que nosotros giramos la controladora de vuelo. Gracias al giroscopio. Un detalle muy importante es que la flechita esta que les muestro acá debería de coincidir con la del modelo 3D. En caso de no ser así, desde la configuración se puede modificar y rotar. Pero primero debemos ir a CLI para comenzar con el proceso de actualización de firmware. Una vez dentro, buscaremos el campo de texto de abajo de todo. Escribiremos version y le daremos enter. Esto hará que la consola exponga a continuación la versión de la placa. Siendo en este caso una Omnibus F4SD. Una vez verificada la versión, iremos al botón disconnect. De esta manera desconectaremos la placa. Retiraremos el cable USB y tocaremos el botón update firmware. Ahora notaremos que en la placa tenemos un botón, un pulsador denominado boot. Lo que tenemos que hacer es mantener este mismo botón y al mismo tiempo enchufar el cable USB. Sin tocar nada deberían notar las siglas DFU donde antes aparecía el puerto de comunicación. En mi caso era COM3, ustedes pueden tener otro. También notarán que el LED de la placa no estará titilando y en este caso será de color verde. Todo esto nos indica que estamos en modo boot y lo estamos haciendo correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dentro de esta lista, en esta nueva sección de firmware flasher, la entrada Omnibus F4SD. Más específicamente la que dice Legacy. Esto es lo que habíamos verificado antes con Klee. Luego más abajo seleccionaremos la versión específica. Siempre seleccionaremos la última. En este caso es la 4.1.1. Al momento que ustedes hagan el tutorial será otra quizás. Y vamos a verificar que esté seleccionado el Full Chip Erase. Y que las otras configuraciones figuren como acá. Una vez realizado esto nos iremos hacia abajo y oprimiremos el botón Load Filmware. Esto lo que hará será descargar de internet la versión que nosotros hayamos seleccionado del firmware que queríamos. Verificamos que sea el correcto y simplemente iremos nuevamente abajo, pero ahora al botón que dice Flash Filmware. Lo oprimiremos y simplemente esperaremos. Existirá una barra de progreso que yo adelantaré en imágenes para que no sea muy tedioso. Por ejemplo, borrará y flasheará nuestra controladora de vuelo y se pondrá en verde diciendo Programming Successful. Notarán nuevamente que nuestro LED de color azul comenzará a parpadear indicando que todo salió bien. Y ya podemos desconectar el cable USB. Corroboraremos que todo siga funcionando perfectamente cerrando el programa de Betaflight Configurator. Lo abrimos de nuevo, nos conectamos por USB. Le damos al botón Connect. Volveremos a verificar que moviendo nuestra controladora de vuelo, el modelo 3D se mueve. Nos dirigiremos a Klee, a la consola de comandos y escribiremos nuevamente Version. Le daremos Enter y verificaremos que la versión que tenemos ahora será la 4.1.1 y sigue diciendo Omnibus F4 SD. Nos toca ahora realizarle el setup a nuestra controladora de vuelo. Y para ello vamos a ir a Configuración y verificaremos que tengamos Quad X en modelo y tipo de configuración de drone. Luego iremos a Ports o Puertos en caso de que lo tengan en español. Y ahora sí, configuraremos el receptor para el radio control. En este caso necesitaremos activar la WART 6. Para ello le dan click simplemente al toggle como hice yo dentro de la columna Serial RX. Y aquí en el GitHub que les dejaré en la descripción explica como para la versión 3 de la Omnibus, el WART a utilizar para el receptor de señal es el 6 y no el 1. Por ende le haremos caso y seleccionaremos ese mismo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es ir abajo y sencillamente oprimir el botón Save and Reboot. Una vez hecho esto nos conectaremos nuevamente y nuevamente iremos a Configuración. Estando allí verificaremos que el magnetómetro esté desactivado. En caso de no estarlo lo desactivaremos. Seguiremos un poco más hacia abajo y dentro de Receiver, en Receiver Mode, seleccionaremos Serial Base Receiver. Una vez hecho esto, dentro del Receiver Provider vamos a seleccionar nuestro protocolo que será el S-BUS. Este es el protocolo que utilizará nuestro receptor FreeSky. Ahora bien, dentro de Dark Features activaremos el Taggle Telemetry. Iremos nuevamente hacia arriba de todo y donde dice ESC Motor Features cambiaremos el protocolo. En este caso vamos a seleccionar DSHOT 600. Este es el protocolo de nuestros variadores de velocidad. Ahora vamos a Save and Reboot nuevamente. Nos conectamos una vez más y simplemente vamos a Ports de nuevo. Y ahora en el Ward 3 nosotros lo que vamos a conectar es el transmisor de video. Dentro de periféricos vamos a seleccionar BTX-TBS Smart Audio. De esta manera podremos modificar la potencia y los canales de nuestro BTX desde nuestro OSD en nuestro visor FPV. Y por último utilizaremos la Ward 1 para nuestra telemetría, así que en la columna de telemetría seleccionaremos Smart Port. Una vez hecho esto y para finalizar, ubicaremos el botón Save and Reboot de abajo, lo oprimiremos, nos conectaremos nuevamente y ahora iremos a la sección Power and Battery. Una vez que estemos allí, deberemos verificar que Onboard ADC esté seleccionado en los dos listbox de arriba de voltaje y de corriente. También verificar las escalas y modificarlas en caso de que tengan una lectura inapropiada. Necesitamos hacer una pequeña modificación para que el protocolo Smart Port de nuestro receptor funcione correctamente. Para ello vamos a ir a CLI y vamos a escribir en el campo de texto Get TLM, así separado. Oprimiremos Enter y lo que tenemos que verificar es el TLM-inverted. En este caso está en apagado, está en off. Por ende, para modificarlo escribiremos dentro del campo de texto Set TLM-inverted igual On, como se puede mostrar aquí. Oprimiremos Enter y notaremos en el output de la consola que fue seteado aún. Para hacer la última verificación y quedarnos seguros escribiremos Get espacio TLM, oprimiremos Enter y veremos que sí. Efectivamente está en On. Por último y lo más importante debemos de escribir Save en el campo de texto y oprimir Enter. De otra manera los cambios no serán guardados. Notarán como la controladora de vuelo se desconecta sola, ustedes la conectarán nuevamente y harán un último Get TLM para verificar que los cambios fueron almacenados. Bien, ahora procederemos a instalar nuestra controladora de vuelo en nuestro frame. Como medida principal siempre debemos alinear la flecha esta que nos aparece en la controladora para que apunta hacia la parte de adelante de nuestro drone. Siempre tiene que quedar así. Tomaremos luego los cables de conexión que nos vinieron en el ESC, nuestro variador de velocidad 4 en 1, los conectaremos en el mismo, ajustaremos bien la ficha para que no se mueva y cortaremos los cables más o menos a esta altura. Verifiquen tener los cables en exactamente las mismas posiciones de este video y con exactamente los mismos colores para poder seguir este tutorial. De igual manera en el manual del ESC tendrán una guía práctica y sencilla del conexionado, de entradas y salidas, describiendo donde irían los motores, las entradas para controlar a los mismos, donde se conectaría la batería y la salida también del sensor de corriente hacia la controladora de vuelo. Lo primero que vamos a hacer es tomar el cable rojo y el negro, los vamos a pelar y estos dos cables van a estar conectados directamente a la batería. Y lo que vamos a hacer es medir continuidad con nuestro multímetro en caso de tenerlo. De esta manera podemos verificar si la alimentación está en corto y si los cables están conectados a donde deberían ir. Con una punta sobre el cable negro, iremos tocando las soldaduras que hicimos para la entrada de la batería. Si pudieron notar y escuchar, el pitido lo hace en ambos casos, pareciendo a priori que estaría en corto, pero luego de probar varias veces, el pitido solamente debería efectuarse para el cable del mismo color. Fíjense que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el rojo. Y ahora solamente los dos rojos sonarían. Esto es debido a alguna posible carga capacitiva en el variador que se terminaría descargando luego de probar y efectuar varias veces el testeo. Modificaremos ahora el multímetro para poder medir tensión continua. Enchufaremos nuestra batería lipo de 4 celdas y tomaremos ambos cables, el rojo y el negro, y con los terminales de nuestro multímetro mediremos la tensión. Y como bien se puede observar, la batería en este caso tiene un total de 15,47 volts. La conexión está bien. Prepararemos nuestro soldador nuevamente y verificando el diagrama de nuestra controladora de vuelo donde aparece nuestro pinout, encontraremos vivat y ground uno al lado del otro, en estas posiciones. Ahí mismo es donde nosotros tenemos que soldar el cable rojo y el negro de recién. De esta manera la controladora de vuelo será alimentada directamente desde la batería sin tener ningún problema ya que cuenta con un regulador de voltaje. Prestañaremos entonces una primera isla, en este caso la de tierra, luego la segunda, la de vivat, y luego haremos lo mismo con los cables, con el rojo y con el negro. Apoyaremos para unir los cables, en este caso la tierra, y la soldaremos. Luego haremos exactamente lo mismo pero con el cable vivat de alimentación en rojo. Apoyaremos la punta del soldador, soldaremos y listo, ya lo tendríamos. Prestañaríamos en esta ubicación, tomaríamos el cable blanco y lo soldaríamos en esa misma ubicación para el sensado de corriente. Y para verificar que la controladora de vuelo haya quedado bien alimentada, enchufaremos nuestra batería. Como podemos observar, el LED testigo verde estaría delatando que la placa se encuentra encendida. Pasamos entonces a desconectar la batería, y pasamos a conectar las líneas de control para lo que serían nuestros motores. Tenemos por ende 4 entradas en nuestro variador y 4 salidas en nuestra controladora de vuelo. Lo que tenemos que hacer simplemente es unirlas. En nuestro diagrama de la controladora nos encontraremos con las PWM, teniendo la 1, la 2, la 3 y la 4. Ahí mismo es donde nosotros soldaremos los cables del variador de velocidad siguiendo el orden numérico del mismo. Así que nuevamente prestañaremos cables. Tenemos el naranja, el amarillo, el verde y el celeste. Prestañaremos, luego tomaremos un alicate y cortaremos las puntas para que puedan entrar bien en las perforaciones donde tenemos nosotros nuestros pads. Partimos por prestañarlos como venimos haciendo, y en esta oportunidad yo prestañé algunos de más, que en realidad no me había dado cuenta. Pero ustedes los que tienen que utilizar son los de arriba simplemente. No va a cambiar en nada en realidad que queden las soldaduras en esas ubicaciones, pero sí procuren desconectar los cables a donde realmente tengan que ir. Y para ello, ejemplificando, primero tomaremos el cable celeste y lo conectaríamos en esta posición. Soldaríamos, luego haríamos lo mismo con el verde. Tomaríamos ahora el naranja, lo soldaríamos en esa ubicación. Y lo mismo pero para el amarillo en la última ubicación. Y listo, ya tenemos este paso resuelto. Ahora bien, vamos a configurar y verificar el orden, posición y sentido de giro de nuestros motores. Pero antes de comenzar, jamás se les ocurra tener las hélices puestas en los motores. Cualquier tipo de descuido va a terminar en un accidente bastante grave. Así que por favor créanme y saquen las hélices. Pasamos a conectar nuestro drone al PC. Simplemente por cable USB. Vamos a abrir nuestro Betaflight Configurator, doble clic. Nos conectaremos. Y ahora vamos a ir a lo que sería la solapa de motores. Dentro de motores notarán este recuadro en 0 o casi 0 volts. Para verificar que el sensado de tensión esté funcionando, conectaremos nuestra batería. Volveremos a mirar. Y ahora podemos observar que tenemos un total de 15,39 en nuestro caso. Ustedes tendrán obviamente el valor de tensión de su batería actual. Procedemos a activar el toggle este de Entiendo los riesgos, donde les pide que remuevan sus hélices. Y ahora sí, pasaríamos al orden de los motores. Y como pueden observar, Betaflight tiene un orden y un sentido para cada uno, comenzando del 1 y terminando en el 4. Buscaremos entonces el slider número 1 y lo subiremos simplemente un poquito. Notaremos que uno de los motores gira y procuraremos que sea el mismo del diagrama. En caso de no ser así, algo habrán conectado mal. Revisen el conexionado y retomen de aquí el tutorial. Y ahora realizaremos exactamente lo mismo, pero con el motor 2. Subiremos solamente un poco el slider, verificaremos de que esté girando. Nos pasaremos al 3, realizaremos exactamente la misma operación. Y ya nos quedaría y nos restaría solamente el motor 4. Así que subimos un poco el slider y ya si lo tenemos girando, estaríamos perfectamente en condiciones para proseguir. Verificaremos ahora el sentido de giro de cada motor, comenzando por el 1 que debería de girar en sentido horario. Y para corroborarlo, luego de haber subido el slider número 1, pasaríamos un dedo muy levemente sobre el rotor del motor y notaríamos sencillamente para que el lado gira. En el caso del motor 2, el sentido de giro debería de ser antihorario. Por ende, realizaremos la misma operación, posaremos un dedo sobre el rotor del motor y verificaremos que en este caso gire para el otro lado. El motor 3 también con un sentido antihorario y algo muy importante es que no tienen que trabar al motor nunca con los dedos. Simplemente rócenlo y podrán notar para que lado gira. Es el caso ahora del último, el motor número 4 con un sentido horario. Serían dos horarios y dos antihorarios. Hacemos exactamente lo mismo que venimos haciendo, verificamos que gire correctamente y ya lo tenemos. Bien, proseguimos a la instalación de nuestro receptor de radio. En este caso es un FreeSky XSR con protocolo S-BUS. Partiremos por tomar la bolsa antistática primeramente, nos encontraremos adentro el receptor y un conector con los cables. De los cuales notarán que el amarillo, el de SmartPort, lo he retirado del mismo. A continuación insertamos el conector, lo ajustamos bien para que quede fijo y no se mueva. Y con respecto al cable amarillo de SmartPort, lo tienen que soldar en uno de los terminales del transistor este que les estoy mostrando acá. De otra manera, no funcionará debido a la inversión del protocolo y no se podrá conectar. Aquí pueden observar donde tienen que soldar específicamente el cable este amarillo de SmartPort. Lo que hice yo para poder conectarlo y desconectarlo fue agregarle un recorte de tira de postes rectos y así con el conector este negro que pueden ver acá se puede llegar a retirar. Pero no hace falta, ustedes simplemente pueden soldar el cable al pin del transistor como les había comentado y listo. Bien, deberíamos verificar entonces la posición de los cables. El primero y blanco está destinado al S-BUS, utilizado para recibir las acciones y movimientos que efectuemos en nuestro radiocontrol. Por ende, será un terminal de salida del módulo y entrada hacia la controladora de vuelo. El siguiente y dejando un espacio de dos terminales sin conectar sería el naranja o rojo utilizado para la alimentación positiva del módulo, la cual acepta una entrada de entre 4 a 10 volts. Luego tendríamos el negro al lado que sería la tierra para poder cerrar este circuito de fuente y con ellos dos, naranja y negro, haríamos que encienda nuestro módulo. El amarillo y modificado anteriormente comprende al Smart Port, el cual recibirá los valores de telemetría desde nuestra controladora de vuelo y los enviará hacia nuestro radiocontrol. Y el último para que se entienda mejor fue eliminado, que sería el verde. Este es utilizado para otro tipo de comunicación, pero nosotros estaremos utilizando el S-BUS, así que no hará falta. Bien, hay un detalle a tener en cuenta con este receptor. Para que este pueda funcionar correctamente con esta controladora, necesitamos puentear estos dos pads. Se encuentran uno al lado del otro, justamente por debajo del serigrafiado que dice S-BUS. Haremos simplemente una soldadura entre cada uno de ellos, los uniremos y listo. Pasaremos a prestañar estas islas ahora, que ahí mismo es donde nosotros estaremos instalando nuestro receptor. Así que prestañamos la de arriba, la del medio y la de abajo de todo. La de arriba de todo viene serigrafiada con una S y sería la de la señal. Ahí es donde nosotros tenemos que instalar nuestro cable blanco S-BUS. Tomaríamos el cable rojo de alimentación positiva y lo soldaríamos en el pad que viene denotado con un símbolo más. En este caso es el del medio. Y el negro de tierra iría conectado al pad serigrafiado con un símbolo de negativo. Y así es como les tiene que quedar. Nos restaría el cable amarillo de Smart Port para nuestra telemetría. Lo vamos a prestañar. Y vamos a prestañar también esta ubicación en nuestra controladora de vuelo. Recuerden que si no tienen la versión 3 de esta controladora de vuelo, deberían revisar en el diagrama de la suya que las conexiones sean las mismas. Buscaremos nuestra batería y la enchufaremos para verificar que el receptor haya quedado bien instalado. Notaremos efectivo el caso cuando veamos un LED pulsante en nuestro receptor. Sabemos hasta ahora que al menos está bien alimentado. Así que podemos retirar la batería. Llegó el turno de emparejar o bindear el receptor con nuestro radiocontrol. Para ello y con la batería desenchufada, tomaríamos nuestro receptor, mantendríamos pulsado el botón Bind y reconectaríamos la batería. Notarán como ambos LEDs, tanto el rojo como el verde, se mantienen estáticos a la espera del emparejamiento. Tomaríamos entonces nuestro radiocontrol compatible, en este caso un Taranis X9D, lo encenderíamos, oprimiríamos el botón Menu y buscaríamos un slot vacío. Luego Enter y en este pop-up, Create Model con Enter nuevamente. Seleccionaríamos el drone y oprimiríamos Page varias veces, dejando los canales como vienen por default hasta llegar a esta pantalla. Manteniendo Enter o Enter guardaríamos los cambios. Necesitamos volver hacia atrás así que tocaremos dos veces o más el botón Exit. Ahora Menu para volver al modelo creado y Page. Nos desplazaríamos por el listado con el más y el menos hasta llegar a Mode y deberíamos ponerlo en D16. Luego simplemente nos desplazaríamos hacia Bind, oprimiríamos Enter y en el pop-up este que le sale a continuación, deberíamos seleccionar la primera opción de Canal 1 a 8 con Telemetría activada. Y si salió todo bien escucharían estos beeps. Y también notarían el LED titilando del receptor. Pasamos ahora a apagar nuestro radiocontrol, desenchufar la batería y reconectarla nuevamente. Deberían notar que el LED rojo comienza a titilar. Al prender ahora el radio, en caso de tener este Failsafe Warning, lo que tenemos que hacer es oprimir. Primero Page, luego Menu y Page para volver a la edición del modelo. Nos vamos a desplazar por el listado hasta encontrar la entrada Failsafe Mode que estaría puesta en Not Set y buscaríamos con más y menos la opción No Polses. Yo en este caso utilicé Hold ya que para Betaflight es indiferente cuando utilizamos el protocolo S-BUS y esto es debido a que en la señal viaja un bit de Failsafe indicando cuando se quedó sin señal. Pero como buena práctica por si ustedes utilizan otro protocolo o directamente otro receptor, lo ideal sería que utilicen siempre No Polses. Oprimiremos Enter simplemente y Exit. Vamos ahora a desconectar y reconectar la lipo una vez más. Notaríamos que nuestro LED del receptor titila, como tiene que ser. Prenderíamos nuestro radio y ya no veríamos ningún tipo de Warning. A su vez el LED dejaría de titilarse, mantendría verde y estático. Por ende estamos perfectamente conectados. Continuamos con la asignación y calibración de los canales. Y para ello realizamos lo de siempre. Conectamos por USB la computadora, conectamos la batería y ahora nos vamos a Receiver. Esta es la solapa que ustedes tienen que tocar. Prendemos el radio control y al mover los Gimbales o Sticks notarán como determinadas barras de color aumentarán o decrementarán su tamaño, indicando el valor actual de cada entrada que nosotros estemos manipulando. Para corregir y tener todo absolutamente centrado nos iremos a Menu y oprimiremos varias veces Page hasta llegar al menú que dice Mixer. Una vez allí nos encontraríamos con los 4 Gimbales o Sticks que vienen por default. Iríamos uno a uno editándolos por default, modificando su Offset de izquierda a derecha hasta notar que los valores en el Betaflight se mantienen en 1500. 1500 sería justamente el punto medio que toma nuestro software y firmware. Una vez que hayamos editado todos oprimiríamos Exit y bajaríamos hasta el canal 5, oprimiríamos Enter y donde dice Source le daríamos una vez más a Enter. Y para que la entrada sea asignada de manera automática moveríamos alguna de las llaves selectoras, en este caso la de 3 posiciones que es la más útil para lo que haremos luego. Pulsaremos el botón Exit dos o tres veces hasta retornar al menú principal de Mixer. Haríamos ahora lo mismo pero en el canal 6. Nos moveríamos hacia Source, oprimiríamos Enter y tocaríamos esta llave selectora. En caso de que quieran utilizar otra es exactamente lo mismo, pueden utilizar la que ustedes quieran. Ahora si salgan de todo tipo de menú con Exit, guíen su mirada hacia el Betaflight para así entonces corroborar moviendo las llaves selectoras que cada una de ellas asignó al canal de nuestra preferencia. Algo que no queremos olvidarnos es ir a Configuración y desactivar el Air Mode que viene por default seteado en On. Esto para principiantes es sumamente útil. Lo apagamos y nos vamos al botón de Save and Reboot. No se olviden de tocar este botón. Luego de que se reinicie y se vuelva a conectar, vamos a ir a la solapa Modes. Nos situaríamos en la primera fila de Arm, es decir el armado de nuestro dron y oprimiríamos el botón Add Range. Notaríamos por default la opción Auto, por ende si nosotros tocamos la llave selectora de tres posiciones se asignaría automáticamente. Nosotros vamos a utilizar en la posición de arriba de todo el desarmado, en la del medio modo Angle y en la última Air Mode o Acro. Deberían ser capaces de notar una pequeña línea que se posa sobre 1000, 1500 y 2000 cada vez que ustedes mueven la llave. En caso de que no hubiese funcionado la asignación manual, simplemente desplegarían el listbox y buscarían el canal de esa llave. Y para chequear realmente de cuál se trata nos iríamos hacia Receiver, la moveríamos para delatar cuáles y anotaríamos su canal auxiliar, en este caso el 1. Volvemos y seleccionamos entonces Aux 1. Ahora vamos a ampliar el rango manteniendo este botón y llevándolo hacia la derecha, observando así que la llave en su posición más arriba estaría desarmada, y en la del medio y abajo el dron estaría armado. Agregamos ahora el rango para Angle. El modo Angle sería nuestro modo de vuelo asistido, y aquí también asignaríamos la misma llave o switch de tres posiciones, aunque el rango en esta ocasión lo dejaríamos como está para que en el medio se pueda armar y a su vez setear en modo Angle. Nos vamos ahora hacia abajo scrolleando hasta encontrar Air Mode, nuestro modo acrobático. Pulsamos Add Range, autoasignamos el mismo switch o llave, o bien lo seleccionamos desde el listbox y nos pasamos a desplegar la barra de rango manteniendo este botón y llevándolo hacia la derecha, luego tomando el otro y llevándolo hacia más o menos 1700, lo dejaremos ahí. Estaríamos entonces casi listos, buscaríamos ahora para finalizar la entrada del buzzer, es decir nuestra alarma, le agregamos un rango y asignaríamos el otro switch o llave, como gusten llamarlo, por comodidad como hicimos en el tutorial, el de la izquierda de todo. Esta sería nuestra alarma en caso de que se pierda, estiraríamos el rango y lo dejaríamos así, dejando la posición de arriba de todo como apagado y la del medio y abajo como encendido. Una vez que tengamos todo listo, iríamos hacia el botón de Save y guardaríamos nuestros cambios. Desconectamos todo, USB, batería, volvemos a conectar nuestra batería, encendemos nuestro radio control. Luego de oprimir menu, apretaríamos varias veces Page hasta llegar a Telemetry. Y una vez ahí, iríamos recorriendo todo el listado, bajando hasta encontrar una entrada que dice Discover New Sensors. Oprimiríamos Enter y de esta manera, gracias al Smartport, recibiríamos todos los valores, tanto de temperatura, inclinación, nivel de batería, corriente consumida, es decir, toda la telemetría de nuestra controladora de vuelo. Le daremos a Exit varias veces hasta salir y pasaremos a hacer la primer prueba de nuestro drone sin hélice, por favor. Siempre al momento de encender necesitamos de ahora en más tener todos los Switch arriba. De otra manera, ni el mismo radio control ni Betaflight nos dejará continuar. A su vez, también tenemos que tener el acelerador hacia abajo. Vamos ahora a mover la llave Switch de la derecha hacia el medio para armarlo. Lo subimos, lo volvemos a bajar y así varias veces para verificar que funcione bien. Así en armado, moveríamos nuestro gimbal izquierdo para verificar que los motores aceleren. Luego tomaríamos el derecho y haríamos lo mismo. Todo perfecto, desarmamos y chequeamos que los motores no estén demasiado calientes al punto de quemarnos los dedos. Si se mantienen tibios, después de un rato vamos por buen camino. Tocaremos también el ESC para ver que no esté hirviendo. Vamos ahora a hacer el montaje e instalación de la etapa de video. Y para ello vamos a necesitar, por un lado, la cámara con sus respectivos cables. La cámara la vamos a dejar en PAL. Y por otro lado tendríamos a nuestro transmisor de video. Ahora, para que se entienda un poco más cómo funciona el sistema de video, les voy a pasar a hacer un diagrama. Por un lado tenemos la cámara analógica, que deberá llevar una alimentación de por lo menos 5 volts, siempre corriente continua. A la salida tendríamos nuestra señal de video, es decir, todo lo que capture la cámara. Y esta señal llegaría a la controladora de vuelo a modo de entrada, así que por ahora tendríamos simplemente lo que ve la cámara. De ahí y con la ayuda de un integrado se mezclarían los valores de telemetría en un OSD customizable, obteniendo a continuación, por ejemplo, el nivel de batería entre otros datos de suma relevancia. Esta señal con todos los valores rasterizados viajará a la salida y se terminará conectando a la entrada de nuestro BTX, es decir, de nuestro transmisor de video. Y para finalizar, el mismo llevará una alimentación de entre 7 y 24 volts de continua, hará que la señal se propague por el aire, llegándonos a nuestro sistema de FPV. Bien, con nuestra cámara en mano podemos ahora reconocer cuál es la señal de salida y cuáles son los dos terminales de alimentación. Tomaremos los cables y los cortaremos con un alicate a una altura de entre más o menos 11 y 12 centímetros. Luego tomaríamos nota de la salida de alimentación de nuestro transmisor de video, es decir, la alimentación hacia nuestra cámara, teniendo por un lado los 5 volts que la alimentarían y por el otro la tierra. Esto es así debido a que el BTX posee un regulador de tensión interno. Separaríamos entonces todos los cables y procederíamos a prestañarlos como vinimos haciendo en todo el tutorial. Una vez que los tengamos listos, nos movemos hacia la cámara y prestañamos también todos sus terminales. En el caso de contar con termocontraíble, recortaríamos dos pequeños pedazos. Los pasaríamos por dentro de nuestro cable positivo y negativo de nuestra cámara. Ahora arrimaríamos ambas puntas de nuestros cables rojos positivos y los soldaríamos. Hacemos lo mismo con el cable negro de tierra. Verifiquen las veces que sea necesario que la salida de 5 volts, la que dice CAM y Tierra, sean las que ustedes le soldaron a la cámara. Por favor no se equivoquen ya que de otra manera podría quedar inutilizable para siempre. Bien, ahora en el caso de haber puesto los termocontraíbles, simplemente los vamos a deslizar y los vamos a ubicar sobre las soldaduras y apoyando la parte de atrás del mismo podremos notar como se encoge. Si ustedes no tienen termocontraíbles, simplemente utilicen cinta aisladora. Si o si necesitan aislarlos. Si tenemos un encendedor, el proceso es más sencillo. Simplemente calentamos y ya estaría. Bien, ahora nos moveríamos a la controladora de vuelo en búsqueda de la entrada y la salida de la señal de video. Tenemos entonces por este lado la entrada de la cámara, en donde dice BIN, ahí iría nuestra señal de video. Acá más abajo tenemos el BOUT. Esta salida iría al BTX, a nuestro transmisor de video. Pasaremos a tomar nuestro soldador y prestañaremos, en este caso, el BOUT y luego haremos exactamente lo mismo con el BIN. Una vez que ya lo tengamos listo, tomaremos nuestra cámara, separaremos el cable blanco de salida de señal de video y lo soldaremos en la siguiente ubicación. Pasaremos a separar el cable de nuestro BTX, en este caso el amarillo, el que dice video, y lo soldaremos en el BOUT, en la ubicación que se muestra a continuación. Verificamos que no se mueve y que haya quedado perfectamente soldado, y ahora sí nos podríamos mover a lo que sería el Smart Audio, el cual configuramos previamente como WART 3. Por ende, acá iría soldado el cable verde del mismo. Así que sin más vueltas, tomaríamos el cable verde de nuestro BTX, el que dice Smart Audio, y lo soldaríamos en la siguiente ubicación. Prestañaríamos como siempre, tomaríamos el cable y lo soldaríamos ahí. Listo, ya tendríamos entonces nuestro Smart Audio conectado, que de audio en realidad no tiene mucho, lo utilizaríamos para cambiar los canales y la potencia de nuestro BTX. Una vez hecho esto, nos restaría conectar la alimentación del mismo. Recuerden que posee un regulador de voltaje interno para alimentar la cámara que conectamos antes. Para su propia alimentación necesitaríamos una extensión de cable, que puede ser esta o ustedes simplemente pueden soldar dos cables más. Entonces, el cable que dice de 7 a 24 volts, tiene que ir soldado al terminal o cable rojo grueso del ESC, a donde entraría nuestra batería, y el otro, el que dice GND, es decir, tierra, al cable negro. Así que lo que hacemos ahora es tomar los dos cables y pasarlos por debajo del ESC, sacarlos por la parte trasera. Tengan cuidado de no tironear demasiado, como hice yo en este caso, para que no se rompa nada. Separen los cables, y bueno, lo habitual, preestañarlos. Tomamos el alicate y los recortamos para que no queden sobrantes. Soldamos por un lado el positivo, apoyando el soldador y haciendo contacto. Luego lo mismo con el negativo o tierra, y ya estaríamos listos. Ya tenemos otro tema resuelto. Faltaría solamente la fijación del módulo BTX al frame de nuestro drone. Pero primero probaremos que el sistema de video instalado haya quedado en perfectas condiciones como para poder proseguir sin problemas. Y para ello utilizaremos esta antena, que en un principio les dije que no la íbamos a utilizar. La conectaremos. En caso de haber retirado nuestra cámara del conector, la volveremos a conectar. Y pasaremos a enchufar nuestra batería, siempre sin hélices. Podemos ver que funciona perfecto. La calidad realmente es muy buena. Podemos mover la cámara y ver cómo responde. Pasamos ahora a prender el radiocontrol para hacer una prueba de ruido. Lo armaremos con nuestro switch de la derecha. Y si, efectivamente, se mete algo de ruido en la señal. Esto es algo que igual solucionaremos con algunos capacitores. Ahora vamos a ver cómo acceder a la configuración de Betaflight utilizando el sistema de FPV por medio de la interfaz gráfica de nuestro OSD. Para ello, y luego de conectada la batería, vamos a llevar nuestro stick de acelerador hacia el medio, luego nuestro GIO hacia la izquierda, y para finalizar, el pitch hacia arriba. Ya podríamos entonces desplazarnos por los ítems del menú, modificar los parámetros de Betaflight, cambiar los canales, editar la potencia del BTX gracias al Smartport, entre otras cosas. Instalaremos ahora como medida de seguridad un buzzer por si nuestro drone llegara a caer en algún lugar y no lo encontráramos. A este mismo es al que le asignamos previamente un switch, más específicamente el izquierdo. El buzzer a utilizar tiene que ser de tipo activo. Existen buzzers activos y pasivos. El activo se darán cuenta que ya viene señalado con un símbolo más, para que al alimentarlo o entregarle un pulso constante de tensión, este se active, y por lo general operando con 5 volts, como en el caso de esta controladora. Sería entonces este el tipo de buzzer por default para Betaflight. Bueno, pasamos al montaje y para ello tenemos que buscar las posiciones que dicen buzz, más y menos dentro de la controladora. Una vez que sepamos cuáles son, hacemos lo habitual, prestañamos las islas y también el buzzer. Tomaremos algo de cinta aisladora, por más de que los terminales de nuestro buzzer ya estén completamente aislados, y le iríamos agregando en cada uno de ellos para hacer las veces de traba en los orificios que nosotros lo vamos a insertar. A su vez nos ayudaremos con un poco de super glue, coloquen lo que sea necesario, ni demasiado ni poco. Luego introduzcan ambos cables dentro del frame, en estas perforaciones que estoy mostrando acá. Empujen hacia abajo, la idea es que cueste un poco meterlo. Sosténganlo por un rato, así el fijado es óptimo. Y ahora sí, ya podemos pasar a soldar los cables. Prestañamos esta primera ubicación donde iría el cable positivo del buzzer. Luego la de al lado para el terminal negativo o tierra. Y ahora sencillamente tomaríamos los cables, comenzando por ejemplo en este caso con el positivo. Lo vamos a soldar. Tomamos ahora el negativo y haremos lo mismo pero en la isla de al lado. Acercamos el soldador y ahora sí, ya estaríamos. Así es como les tiene que quedar todo lo que soldamos en estas ubicaciones. Para verificar que haya quedado bien, simplemente tomamos la batería, la enchufamos y escucharemos lo siguiente. Al no tener el radio control conectado, escucharíamos estos beeps que nos dejarían sordo. La idea es esa, obviamente. Pasamos a hacer lo mismo pero con el radio control previamente encendido. Y para probar nuestro switch izquierdo, lo movemos de una posición a otra y debería activar o desactivar el buzzer. Vamos a retomar con el frame y vamos a buscar estas patas de goma que nos había traído nuestro frame en la caja. Les vamos a retirar este pequeño papel que cubre el pegamento y nos dispondremos a ubicarlas en los brazos justo detrás de donde están los motores. Luego de ubicar bien y centrar la primera, haremos lo mismo con la segunda. Nos podemos ayudar con una regla o la otra parte del frame en caso de ser muy obsesivos como yo para que queden a la misma altura. Bien, para seguir siendo redundante como en todo el tutorial, una vez que tengan la tercera, haremos lo mismo con la cuarta. Y ahora sí, ya tenemos nuestro frame con las patas de amortiguación que nos permitirán aterrizar de una manera menos brusca. Buscaremos ahora nuestros precintos, o en caso de querer hacerlo con cinta aisladora también es posible, pero quedaría menos prolijo. Luego, cubriremos los brazos de esta manera, estirando bien los cables del motor, ajustando el precinto más cercano a lo que sería la controladora de vuelo. Cortaríamos con un alicate para que no queden sobrantes y realizaríamos la misma operación en cada uno de los brazos. Procuren tener los cables lo suficientemente tensos de los motores, así no quedan flotando si en ninguna ocasión pudieran llegar a enredarse con las hélices. Sería un caso extremo, obviamente, pero la idea es que se entienda el punto. A su vez, si los dejamos demasiado sueltos, estarían tironeando constantemente las soldaduras del ESC, y a la larga, tarde o temprano, se terminarían cortando. Así que con esto nos estamos ahorrando un futuro problema. Una vez que hayamos precintado todos los brazos, buscaríamos la extensión de antena que ya habíamos visto con anterioridad, la colocaríamos en el BTX, y empezaríamos a ordenar todo un poco. Nuestro objetivo es hacer que parte del BTX entre por debajo de la controladora de vuelo, no todo, en realidad. Tendría que sobresalir en dos terceras partes para poder después amarrarlo. Tomaríamos nuestro separador plástico y ya lo colocaríamos antes de olvidarnos. Luego pondremos la controladora justo por encima. Y ahora con las tuercas de nylon sujetaríamos nuestra controladora de vuelo. Como pudieron observar, por debajo teníamos las dumping washers que nos ayudarían a filtrar las oscilaciones que quieran ingresar en el giroscopio y en el acelerómetro. Una vez que estemos seguros de haber ajustado correctamente las cuatro tuercas, pasamos a tomar otra vez un precinto, pero esta vez lo utilizaremos para fijar el BTX a nuestro frame. Usen de referencia estas dos perforaciones que les estoy mostrando acá en imágenes. En lo posible dejen todo resuelto para poder ajustar del lado de abajo y no robarle espacio a la parte de arriba. Tómense su tiempo para que quede bien, prolijo, acá no hay nadie quien los apure. Ajusten en una primera instancia solo un poco roten el dron y procuren que el precinto o brida como le dicen en España, cubra solamente la parte más baja, la más delgada de nuestro BTX. Ahora si ya pueden terminar de ajustar teniendo todo centrado y cortar el sobrante de plástico. Instalaremos los últimos tubos de aluminio y los tornillos más pequeños que nos habían restado. Recuerden que teníamos de varios tamaños, ya usamos los largos y los medianos, nos restarían estos que les mostré recién. Así que los ubicamos adelante donde iría la cámara, pondríamos dos y dos más un poco más hacia atrás. Giramos el frame sosteniendo los tornillos para que no se caigan y ahora simplemente iremos colocando los tubos de aluminio, los iremos enroscando uno a uno y listo. Ya tendríamos otro tema más resuelto. Antes de continuar y para que no se nos olvide, deberíamos de tomar un poco de cinta aisladora, cortaríamos un pedazo más o menos pequeño y lo que haríamos sería recubrir las soldaduras de nuestro ESC que irían a la batería. Ya que por encima tendríamos el conector de metal de nuestra extensión de antena y a su vez también tendríamos los tubos de aluminio que por más de que no sean conductivos, las aliaciones chinas son a veces muy dudosas y no queremos tener ningún tipo de problema. Como pudieron observar, colocamos dos tornillos y ahora dos tubos de los que les venía hablando. Ajustamos para que queden perfectamente fijados y ya podremos continuar. Entonces, dos tornillos más a los costados de donde nosotros situamos el buzzer, damos vuelta el frame y ahora sí, colocamos y enroscamos los últimos dos tubos de aluminio que tenemos. Y así es como tendría que lucir la parte de abajo del frame en esta instancia. Ahora tenemos dos opciones para ajustar y montar el conector de la batería, el XT60 y conectar la antena del BTX como así también las antenas del receptor de radio. Una de ellas es por medio de precintos como les estoy mostrando acá y la otra sería utilizando estas piezas plásticas diseñadas por mí e impresas en 3D que les estaría dejando en la descripción del video. Entonces bien, para esta opción, llamémosle A, bastaría con precintar a priori el cable del XT60 al tubo de aluminio. Y bien, un paso que habría que realizar en ambos casos sería el de aislar con cinta aisladora nuestro receptor de radio para no tener inconvenientes, ya que la fibra de carbono, aunque en realidad más aún en las virutas, es conductiva. Para ahorrarnos problemas lo aislaremos como se puede observar. Una vez hecho esto, pasaremos un precinto por esta perforación que les estoy mostrando acá y sujetaremos así bien nuestro receptor para que ya no se pueda mover más. Tomaremos el alicate y recortaríamos el plástico sobrante como venimos haciendo siempre. Ahora, en cuanto a nuestra opción A, podríamos montar una de las antenas del receptor de la siguiente manera con un precinto. O bien, pasar ambas antenas para atrás, lo cual sería más efectivo. Más adelante se los mostraré, ya que la idea es que las mismas queden orientadas de igual manera a las del radiocontrol con una inclinación más cercana a los 70 grados. Y no hace falta que tengan la pieza plástica impresa. Entonces, para continuar y tanto en ambas opciones, aislaremos con cinta aisladora el conector para nuestra antena de video. La idea es recubrir justo detrás de la rosca, donde iría soldado el cable al conector. Seguramente, por comodidad y practicidad, tengan desconectada la cámara. No se olviden de volver a enchufarlas y después no tienen que desarmar todo. Ahora tomaremos todos los cables que se muestran a continuación y los precintaremos, así nunca permitiremos que se escapen y se enreden entre las hélices. Cortaremos el precinto con un alicate para quitar el sobrante y para no liar tanto el tutorial, continuaré el montaje utilizando la opción A. Simplemente encastren estas dos partes, luego más adelante mostraré cómo serían las mejoras en la opción B. Tomen cada uno de los tornillos, los más cortos, y vayan colocándolos en cada una de las perforaciones de la parte superior del frame, haciendo que coincidan con las roscas de los tubos de aluminio. Luego, con una llave Allen, nos ayudaríamos para atornillarlos y que queden bien ajustados. Tendríamos un total de 4 para la parte de adelante, que son la cantidad de tubos de aluminio que nosotros pusimos, y otro total de 4 para la parte inferior. Comiencen primero, por ejemplo, con estos dos, ajustenlos bien, y luego se pueden pasar a los últimos a la altura de la antena del VTX. Ahora, y continuando con lo que sería, digamos, la opción A, utilizaríamos un precinto para fijar lo que sería el conector de la antena SMA a nuestro frame. Ajusten muy bien acá si la antena que luego conectaremos no se mueve y toca con las hélices. Verifiquen esto que les estoy diciendo con los dedos varias veces hasta quedarse bien seguros. La antena del receptor la vamos a fijar con un precinto acá, pero aún mejor, y como les había comentado antes, sería que monten ambas antenas del receptor. Digamos que en la misma posición, separadas levemente, como les estoy mostrando ahora en imágenes. Luego, y ya para finalizar, montaríamos en el conector nuestra antena omnidireccional Pagoda. En caso de querer utilizar otra, que a su criterio es exactamente lo mismo. De momento, nuestro drone luciría entonces de la siguiente manera. Bastaría solamente con colocarle las hélices o propellers, como suelen ser llamadas en inglés, y probarlo en condiciones ideales, por favor, sin lluvia ni viento, por más que las ansias les quieran ganar. Esperen a tener un buen clima para el testeo. Pero antes, y para todos aquellos que optaron por la opción B, pueden pasar a imprimir alguna de las piezas que diseñé y que les estoy dejando acá abajo en la descripción. Una vez que tengan alguna de ellas, notarán que posee espacios para el conector SMA del BTX y para una o ambas antenas del receptor, ya que estaré dejando varias versiones distintas de esta pieza a imprimir para que ustedes elijan la que más les convenga. En ambos casos deberían retirar los tornillos de atrás, situar la pieza y atornillarlos nuevamente como se puede observar. Para esta versión en particular, dispondrían de perforaciones para pasar las antenas, siendo esta la opción ideal para imprimir con ABS. Una vez que tengamos todo listo, ya podríamos conectar la antena omnidireccional tipo Pagoda de nuestro BTX. Ajustenla bien para que no se zafé nunca y luego denle una pequeña inclinación, quedando más o menos así como les estoy mostrando. Ahora bien, si ustedes desean imprimir otra versión, como por ejemplo esta para dos antenas, el filamento plástico necesario sería del tipo flexible, el más conocido TPU. Si utilizan otro, al primer golpe se va a terminar rompiendo. Para este caso en particular, pasaremos las antenas por las perforaciones que les estoy mostrando a continuación. Tengan cuidado de no doblarlas porque después la recepción va a variar y no va a ser buena. Estiren un poco y traten de que pase por debajo del precinto que pusimos previamente. Ajustamos, cortamos y ahora ya con las antenas del otro lado vamos a hacer que vayan pasando por estos espacios. En caso de que tengan material obstruyendo los canales, simplemente pueden pasar algún alambre o cualquier tipo de elemento que tengan medio cortante o capaz de empujar y harán fuerza de un lado hacia el otro para que termine saliendo todo lo que haya quedado adentro. Como pudieron observar, también pasé el conector SMA del BTX y ahora lo estoy ajustando. Tenemos dos opciones ahora, podemos pasar los tornillos así como están o si tenemos a nuestra disposición de arandelas serían muchísimo mejor y más prácticas, ya que el material nos hundiría tanto al ser flexible, quedando todo mucho mejor y más sujeto. Y para finalizar, utilizaremos un precinto, lo pasaremos de lado a lado por esta parte de nuestra pieza, ajustaremos bien y bueno, lo único que nos resta sería cortar el material sobrante como venimos haciendo siempre. Conectaríamos nuestra antena del BTX y la ajustaríamos con una llave. Y con eso ya estamos, esta es la otra versión que ustedes pueden utilizar. En caso de que puedan imprimirla, sería la ideal de todas. Ahora bien, volviendo al tema de las hélices o propellers, las vamos a encontrar de dos tipos. Aquellas que se elevarían girando hacia la derecha y aquellas que lo harían girando para la izquierda. Dada esta explicación, las mismas deberían de coincidir con el sentido de giro de los motores. Para comenzar y de manera aleatoria lo haremos por el motor 4, el cual posee un sentido de giro hacia la derecha, por ende buscaremos una hélice que tenga grabada la R o bien una flecha apuntando hacia la derecha. Pueden encontrarse con un caso, con el otro o con ambos. En esta oportunidad las Razer Star poseen tanto la letra como la flecha. Bien, pasamos entonces al motor número 2, el cual posee un sentido de giro inverso al anterior, rotando hacia su izquierda. Por ende, la propeller que vamos a buscar debería de tener una letra L o una flecha apuntando hacia la izquierda. La hacemos coincidir con el eje del motor y ahora sí pasamos a tomar otra más, pero esta vez para el motor 3, que también girará hacia la izquierda. Por ende, letra L de Left y flecha nuevamente hacia la izquierda. Y ya para finalizar nos restaría la última propeller o hélice, que debería tener una flecha para la derecha o una letra R de Right. La colocamos en el motor 1 que nos restó, que giraría en sentido de las agujas del reloj. Y listo, ahora deberíamos ajustarlas con estas tuercas autofrenantes o autobloqueantes. Así que vayan enroscando, de momento simplemente con sus manos, estas tuercas en los ejes de los motores. Luego buscarían alguna llave fija o combinada de 8 milímetros o 5 dieciséisavos de pulgada. Y ahora sí, ajustarían como corresponde para que no se salgan. Al ser autobloqueantes o autofrenantes, notarán que cuesta un poquito más terminar de enroscarlas. Con respecto a las hélices, en el tutorial estoy utilizando estas mismas. Unas Razer Star 5042. Están muy lindas, son baratas, pero tienen algunas contras. Por ejemplo, si se golpean, al instante se van a quebrar, así que van a necesitar varias de estas. Otro de los temas es que meten algunas oscilaciones en la cámara y eso no me gusta mucho. Así que por eso, si pueden pagar un poquito más, les diría de utilizar esta HEP RC que estoy dejando en la descripción también. Dejo ambas para que no tengan problemas. Estas de por sí son flexibles y van a ser mucho más resistentes a los golpes. Ya a esta altura, así es como debería de lucir su dron. Pasaremos a algunos detalles que nos quedaron en el tintero. Número 1, tenemos esta especie de goma que ubicaremos donde les estoy mostrando y que servirá para amortiguar el peso de la batería. La misma la encontraremos en la caja del frame. Ahora, pasando a las straps de sujeción, pueden pasarlas como les muestro o bien por debajo. Pudiendo utilizar una o dos, yo les recomiendo, si es que pueden, que pongan ambas. Para la demás atrás, necesitarán recortarla con una tijera para hacerla menos ancha y que así pueda pasar. A continuación les explicaré más en detalle cómo es este tema de las straps. En cuanto a las straps, para sujetar las baterías, nos vamos a encontrar con varias opciones. Estas son bastante gruesas, por ende no las vamos a poder montar en este frame, ya que el espacio es bastante reducido. Las que vamos a utilizar son las que les puse en la descripción, que son unas de Banggood, bastante económicas. Y estas sí, van a poder entrar sin ningún tipo de problema. La idea del strap es sujetar la batería, obviamente. Y para eso van a abrirlo de esta manera. Van a hacer que la misma pase por debajo. Y luego la van a ajustar de esta manera. Ajustenla bien para que no se salga, por favor. Pueden ponerle otro strap para más seguridad si ustedes quieren. Y bueno, así sería como les quedaría. Pasaremos a realizar antes del testing algunas mejoras. Y para ello comenzaremos con la colocación de algunos capacitores electrolíticos. Los mismos neutralizarán el ruido de la imagen de video que pudimos observar en nuestro FPV con anterioridad. Y a su vez también serían de ayuda para otras condiciones de nuestra controladora de vuelo. Lo ideal sería en realidad utilizar uno solo de 35V, 470 microfaradios o aún mejor 1000 microfaradios. Tendríamos que soldar el terminal negativo del capacitor, que viene por lo general denotado con una línea blanca o con un símbolo menos, al terminal negativo de nuestro ESC. Luego simplemente soldaríamos la pata restante al positivo del ESC. Como yo no disponía de capacitor alguno de 1000 microfaradios, ni siquiera de 470 microfaradios, opté por soldar 4 en paralelo. Recuerden que la tensión de los mismos tiene que ser de 35V o más. La capacitancia al estar en paralelo se sumaría. Por ende, si nosotros tuviésemos 4 capacitores de por ejemplo 35V y 200 microfaradios cada uno, obtendríamos una capacitancia total de 800 microfaradios a 35V. Ustedes sean más prolijos que yo y utilicen uno solo de 35 y 1000 microfaradios, por favor. Otra mejora, en caso de que sigan teniendo ruido en la señal, es hacer que todos los puntos de tierra vayan al mismo lugar. Es decir, soldar cada uno de los terminales negativos de nuestros componentes como ser la cámara, BTX y receptor de radio, al mismo punto en común de tierra, en este caso donde soldamos el negativo de alimentación de nuestro ESC. En la ilustración se puede observar lo que acabo de explicar. Y ahora, como última mejora, estaré dejando algunas piezas en la descripción para que puedan montar su cámara de acción en el frame y hacer capturas en alta calidad. Dejaré varias opciones. Esta utilizada para GoPro, o por ejemplo para SJCAM 4000 que fue en mi caso. También les voy a dejar otro diseño que hice para imprimir en TPU, material flexible, para utilizar con las GoPro Hero Session, la 4 o la 5. Este material no solo va a resistir a los golpes y nos protegerá la cámara de los mismos, sino que también ayudará a amortiguar las vibraciones que se quieran colar en la cámara produciendo el no deseado yellow effect. El diseño lo hice ajustado para que la cámara entrara a presión y no se saliera de ninguna forma. Así que si el dron se cayera, se golpeara o pasara cualquier cosa, la cámara siempre seguiría estando en el mismo lugar. Bueno, para montarla, sencillamente tendrían que quitar estos tornillos de esta parte delantera del dron y luego volver a montarlos por encima de la pieza. Los ajustamos bien y listo. En ambos casos, tanto el diseño anterior como este funcionarían de la misma manera. Así es como luciría nuestro dron con una cámara GoPro Hero Session 5. Bien, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar ahora si nuestro quad funciona, si todo funciona perfectamente. Vamos a hacer un testeo acá por la casa, algo tranquilo. Realmente no les recomiendo hacer un testeo en un espacio tan cerrado. Esperen a que el día sea bueno, que no llueva ni nada y salgan afuera en un espacio más amplio y pruébenlo. ¿Qué podemos decir? Anduvo espectacular. Así que ustedes mismos podrán reproducir esto mismo si siguen el tutorial. Anímense y háganlo. La verdad que si les gusta esto, si están todo el día mirando videos de drones como hice yo en su comienzo, anímense, armen su propio dron y salgan a volar. Les voy a mostrar ahora algunas tomas, algunas capturas que hice en la costa argentina con este mismo dron. Espero que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.